Hoy, 13 de noviembre, la Iglesia celebra la memoria de San Leandro de Sevilla, obispo. Nació en Cartagena, España, hacia el año 540. Pertenecía a una de las familias más importantes de la ciudad, integrada por un padre hispano-romano y católico y una madre ariana. Sería en Sevilla donde Leandro complete su formación, posiblemente influida por la conversión de la madre al catolicismo. En el año 578, era nombrado obispo de Sevilla. Se entregó a la intensa labor en pro de la conversión a la fe católica del pueblo visigodo que profesaba la herejía ariana, la cual negaba que Jesús fuera Dios. El rey desterró al obispo Leandro y el santo aprovechó el destierro para escribir dos libros contra el arianismo, probando que Jesucristo sí es verdadero Dios y que los herejes que decían que Cristo no es Dios están totalmente equivocados. San Leandro también se le debe la creación de la Escuela de Sevilla. Se interesó por la enseñanza oral, los escritos y la formación de los clérigos. San Leandro reunió a todos los obispos de España en un concilio en Toledo y allí dictaron leyes sumamente sabias para obtener la santificación de los sacerdotes y el buen comportamiento de los fieles católicos. Mandó que en la Santa Misa se recitara el credo que ahora se dice en las misas de los domingos con el objetivo de combatir el arianismo. Afligido por una enfermedad que le causaba inflamación dolorosa de las articulaciones, la misma enfermedad que sufría por entonces su amigo Gregorio el Magno, supo recibirla como un favor del cielo y como una gracia muy grande para espiar sus faltas. Murió en Sevilla en el año 599. Oremos. Señor, tú que por medio de San Leandro mantuviste en tu iglesia la integridad de la fe, haz que por su intercesión muchos que se han apartado de la fe verdadera regresen a ti su único Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!